¡Hola, hola a todos y todas! Ya estamos aquí en otro capítulo más, en donde vamos a hablar de cómo obtener resultados. Quizás ustedes se identifican con esto de, llevan mucho tiempo viniendo a entrenar, llevan mucho tiempo cuidando su alimentación y no ven resultados. Se han quitado de todo en la comida, comen muy saludable y tampoco ven resultados reales. Entonces, esto lo vamos a discutir hoy en este capítulo porque les voy a decir cuáles son las cuatro claves que ustedes deben de cumplir para que sus resultados salgan a la vista y rápido. Y hablando de resultados, ustedes ya pueden tener mi asesoría online personalizada a través de mi página. Muchos me la han pedido, ya está en www.rebecarubio.com, vayan directo y consigan esta asesoría para su plan de entrenamiento, plan de alimentación personalizado, hecho por mail y además asesoría vía Telegram. Así que ya está eso listo, vámonos de lleno al tema. Cuando no obtenemos resultados, se debe muchas veces a varios factores. Muchas veces es debido a que no estamos haciendo bien los ejercicios o por otro lado puede ser también porque no estamos haciendo exactamente la intensidad que debemos. Yo veo a muchas personas haciendo mal los movimientos, haciendo intensidades muy bajas para que realmente se vea un cambio. Para que nosotros hagamos un cambio en nuestro cuerpo necesitamos realmente darle un estímulo, una intensidad que haga que el cuerpo tenga una razón por la cual va a cambiar, por la cual va a ganar músculo y va a perder grasa. Entonces, ojo mucho atención con estos tips porque esto es lo que básicamente construye lo que sería un buen plan de entrenamiento y un plan de entrenamiento con ganancias de tono muscular. No quiero decir grande, grande, así músculo, volumen, sino un tono muscular. Recuerden también que para tono muscular necesitamos ganar músculo, o sea, no vamos a marcar algo que no existe. Las personas que están muy delgaditas dicen, yo no quiero volumen, solo quiero tonificar. Sí, pero para tonificar necesitamos masa muscular. Entonces, la masa muscular se construye, sí, con tiempo, sí se construye con tiempo, pero ojo, tenemos que seguir estos cuatro consejos. Número uno, ¿por qué no vemos resultados? Generalmente es porque estamos haciendo las repeticiones muy rápidas. Quiere decir que yo veo personas haciendo, por ejemplo, bíceps rápido, sentadillas rápido, jalones rápido. O sea, momento, para nosotros ver ganancias en la masa muscular es mejor trabajar despacio. Hay diferentes formas de la velocidad. La velocidad de las repeticiones puede ir desde dos segundos la contracción, dos segundos la extensión. O sea, quiere decir que podemos prolongar más el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con el tiempo bajo tensión. Esto es una técnica que a mí me gusta mucho, es la que mejor resultados me ha dado, y es trabajar los movimientos. En la ida, tres segundos. Pausa en la contracción, un segundo. Y regresamos en dos o tres segundos. Es decir, cada repetición, seis segundos por lo menos. Si trabajamos muy rápido, es muy probable que estamos haciendo mal el ejercicio o que estamos ocupando un peso que no es el adecuado. Vamos al segundo punto o segundo truco que ustedes deben de considerar, y es el tiempo que descansan entre cada serie. Esto quiere decir, cuando nosotros realizamos de 10 a 15 repeticiones o 20 repeticiones, ¿cuánto tiempo estamos descansando? Veo a tanta gente con su celular, viendo qué pasó en el Facebook, viendo qué... O sea, olvídense, esas personas no van a tener resultados. ¿Por qué? Porque el tiempo de descanso es otro factor que nos indica la intensidad de los entrenamientos. A esto me refiero, entre cada serie, 60 segundos contaditos es lo que yo recomiendo para que ustedes vean su resultado en masa muscular. Cuando el músculo descansa demasiado, cuando no hay un orden, cuando no hay una periodicidad exacta de cuánto es el tiempo de descanso entre serie y serie, estamos fritos. Entonces, no va a haber resultado, no van a haber ganancias, vamos a descansar demasiado. Si ustedes se proponen hacer cada serie y descansar 60 con... Yo con mi cronómetro en mano, 60 segundos, pum, a la siguiente, ahí van a ver un resultado real. Es el truco que ustedes deben tomar en cuenta. Los rangos de amplitud del movimiento. Hay movimientos como la sentadilla, el desplante, que yo veo que la gente los está haciendo a la mitad, no está haciendo el rango completo. Entonces, si nuestro movimiento es a la mitad, nuestro resultado va a ser a la mitad. Recuerden que cada movimiento tiene un rango y entonces tenemos que cubrir el rango para poder ver un resultado real. Las personas que hacen la sentadilla a la mitad no es que esté malo, pero están concentrando la fuerza en el muslo, no en el glúteo. Entonces, el movimiento es a la mitad, es muy fácil cargar más peso, pero espérense. Yo lo que haría es, les quito la mitad del peso para que bajen completamente la sentadilla. En el movimiento de la sentadilla es donde yo más lo he visto, en el desplante también. No nos consintamos, hagámoslo a conciencia y van a ver cómo el ejercicio les va a ser más efectivo y van a ver ahí sí las ganancias que quieren. El cuarto, el cuarto truco que deben de tomar en cuenta, no es que sea demasiado peso, pero tampoco son pesitos de Barbie. Eso quiere decir, hay una carga de peso que es la indicada para nosotros ganar masa y ganar tono muscular. ¿Cómo sabemos cuál es el peso que nosotros debemos manejar? Aquí va el truco. Deben de hacer, por ejemplo, si sus repeticiones van a ser 10 repeticiones. Si ustedes sienten que terminan la décima repetición y quedan igual, están en un peso muy bajo. Si hacen 5 repeticiones y les está costando y están haciendo trampa en el movimiento, están haciendo mal. ¿Cuál es el peso? Es el peso que nos permite hacer la técnica correcta hasta las 10 repeticiones, pero que nos hace sentir ardor, dolor a partir del 50%. Esto quiere decir de la quinta repetición. Si son 20 repeticiones, entonces debemos de sentirlo en la 8 o 9 para que nos haga efecto lo que estamos haciendo. Entonces, las cargas de trabajo, los pesos, tenemos que tener en cuenta que deben de costar, porque por algo vamos a estimular el músculo para que nos cueste. Entonces, si nos cuesta trabajo, si estamos sintiendo dolor en la mitad de la carga de repeticiones, es que estamos en el peso correcto. Estos son cuatro claves, cuatro trucos que deben de ustedes de agregar a su rutina. Piensen bien en cada movimiento que hacen, cómo lo hacen, si están haciendo la técnica correcta y si están utilizando el músculo que es. Porque muchas veces estamos haciendo uso de otros músculos porque o no tenemos la técnica o no tenemos la fuerza para ese peso y en ese movimiento. Entonces, mucha atención, son estos cuatro elementos que no pueden faltar en su rutina para que tengan esos resultados y rápido. Así que también les dejo de nuevo mi página www.rebecarubio.com Recuerden siempre, ahí estoy con asesorías personalizadas y los espero en el próximo video. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!